Hola a todos y buenos, sean bienvenidos a un nuevo vídeo informativo de la película Jurassic World Fallen Kingdom. Y en este vídeo vamos a hablar concretamente del tema que más ha dejado de qué hablar en los últimos días, y es ¿cuándo se lanzará el teaser trailer de la película? Los rumores apuntaban de que el teaser trailer de la película se mostraría entre finales de noviembre y principios de diciembre, pero no teníamos nada confirmado. Pero sería bastante lógico pensar que el trailer sí se publicaría en estas fechas, teniendo en cuenta que la película se estrena en junio del 2018, ya que normalmente los blockbusters publican los trailers medio año antes del estreno de la película, así que con Jurassic World no sería la excepción. Pero el rumor más fiable apunta que el teaser trailer de la película se publicará el 7 de diciembre del 2017, es decir, el próximo jueves. Así que tranquilos, parece ser que nuestra espera por el trailer pronto va a finalizar. Yo personalmente creo que el 7 de diciembre sí es la fecha verdadera para el trailer, ya que no hace muchos días se publicó el primer clip oficial de la película, que duraba unos 6 segundos, pero era básicamente nuestro primer vistazo al filme. Además de que estas últimas semanas la película ha sido muy promocionada por parte del director, los productores y los actores en las distintas redes sociales. Por ejemplo, Chris Pratt ahora mismo en Instagram o en Twitter tiene como foto de perfil el logo de Jurassic World Fallen Kingdom, así que esto es más que una pista de que el trailer está muy cerca. Además de que no paramos de tener información nueva y confirmaciones acerca del merchandising que tendremos en 2018 junto a la película, ya sean productos de comida, figuras o coleccionables. Así que, ¿para qué vamos a mentirnos? El trailer ya lo estamos oliendo y nos lo están preparando. Pero sin duda el tema que más ha dejado de que hablar es que hoy mismo se publicó, o más bien se filtró, un vídeo donde se nos confirmaba que el trailer se lanzaría este mismo jueves, jueves 30 de noviembre. Y sabemos que era un vídeo completamente oficial porque Universal lo ha bloqueado a nivel mundial. Y por ese motivo no os lo puedo mostrar en pantalla. En dicho vídeo se nos confirmaba que el trailer se mostraría en la Thursday Night Football, siendo este un partido que se va a desarrollar este mismo jueves. Pero aquí viene lo interesante. Se ha confirmado que el vídeo no era para esta semana, sino para la semana que viene. Y el jueves de la semana que viene también se va a desarrollar un partido en la Thursday Night Football. ¿Y qué día cae el jueves de la semana que viene? Efectivamente, 7 de diciembre. Así que podemos confirmar un 99% de que el trailer de la película se mostrará el próximo jueves 7 de diciembre. Y en cuanto a la hora, el partido comenzará a las 8pm o a las 8 de la tarde en Estados Unidos. Por lo tanto, sobre esa hora se lanzará el trailer en todo América. Lamentablemente, para Europa, el trailer será mostrado a las 4 de la madrugada o a las 4 am. Así que algunos como yo tendremos que madrugar para poder ver el trailer cuando este sea publicado. En otras noticias relacionadas con el trailer, tenemos una supuesta música oficial que escucharemos en el trailer de El Reino Caído. Sin embargo, esto no está confirmado por Universal y la persona que ha compuesto esta música ni confirma que sea la oficial ni lo desmiente. Así que todo es posible. A mí personalmente me gustaría que fuera la oficial, ya que la he escuchado y me parece bastante buena. Ya que mezcla la banda sonora original de Jurassic Park con un tono movidito propio de los trailers de las películas. Os dejaré en la descripción del vídeo un enlace para que podáis escuchar esta música y podáis juzgar por vosotros mismos. Así que bueno, mis queridos paleontólogos, este ha sido el vídeo de hoy. No olvidéis dejarme en los comentarios qué esperáis acerca del trailer y cuándo creéis que será publicado. Tampoco olvidéis dejar vuestro like y suscribiros al canal, ya que eso me ayudaría bastante. Y mucho menos que no se os olvide seguirme por mis redes sociales. Así que bueno, nos vemos en el próximo vídeo.